Este dispositivo va a matar a los teléfonos móviles. Al menos eso es lo que dice nuestro editor, ya que se ha presentado en el C de Las Vegas, una feria de tecnología, un dispositivo bastante llamativo que viene a revolucionar la forma en la que interactúas con tu teléfono. El Rabbit R1 es un gadget con inteligencia artificial. Sí, cómo no, todo lo tiene ahora, pero no como los demás que hemos visto en los últimos meses. Este es mucho más barato y no se necesita suscripción, te cuento. Las ventajas de este aparatito tan llamativo es que unifica las aplicaciones que usas en tu día a día para que puedas hacer cosas directamente con la voz. Podrás pedirle música, solicitar un Uber, reservar vuelos y hoteles para tus vacaciones o hasta que haga una llamada a un restaurante para poder reservarte la cena. El dispositivo cuenta con cámaras para poder pedirle cosas como recetas de cocina con la comida que tienes en el frigorífico. Pero ojo, que funciona solamente mediante conexión a internet y cuesta 200 dólares. ¿Crees que es un gadget revolucionario o esas mismas cosas las podrías hacer directamente con el smartphone? Nos las dejas en los comentarios.